¡Suscríbete al canal! Música Se precisa un llamador y una buena tumbadora Se precisa un acordeón y una buena guacharacha Un buen ron para beber, una buena flauta y vino Y una negra bien sabrosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Música A bailar la cumbia costeña, a bailar la cumbia candela Música 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 Música